1, 2, 3, 4 Si, Santo Domingo Mi corazón se queda aquí ¿Cómo que ella se llama? Aurelis Sánchez Aurelis Sánchez, mi amor Gracias, no sabes cuánto te agradezco ese video que me hiciste Con esa canción, de verdad que te agradezco Este hombre de la Z Infinitamente Gracias a tu papi y a tu mami y a todos Por ese apoyo que tú me has dado De verdad que te agradezco mucho Santo Domingo Esta canción es para ti Adiós Así Así 1, 2, 3, 4 Si, Santo Domingo Mi corazón se queda aquí